Somos un grupo de empresas enfocadas básicamente a la distribución, ingeniería e instalación de revestimientos arquitectónicos, así como a desarrollar soluciones para la construcción de proyectos inmobiliarios. Ofrecemos servicios de distribución, ingeniería, asesoría, instalación y construcción de diversos proyectos. Muchos años de experiencia nos respaldan y nuestro principal diferenciador es el servicio, el profesionalismo y la ética de nuestro equipo, convirtiéndonos en socios estratégicos de nuestros clientes para la realización de sus proyectos. En nuestro centro de distribución contamos con un amplio stock de los materiales que requerimos para abastecer los pedidos de nuestros distribuidores y clientes, así como la logística para entregar los mismos oportunamente. Nuestra planta de distribución cuenta con tecnología de punta y los productos que fabricamos cubren las normas de calidad establecidas a nivel mundial. Cada pieza es supervisada con procesos rigurosos de acuerdo a la ingeniería establecida, por lo que logramos piezas que ensamblan a la perfección. Los sistemas de fachadas y cancelerías que fabricamos en nuestra planta son habilitados, ensamblados y envidriados en procesos continuos y automatizados, por lo que se puede garantizar un control de calidad estricto antes del empaque, transporte y montaje en las obras. En nuestra división de proyectos asesoramos a nuestros clientes en la determinación y especificación de los elementos más adecuados para su proyecto de acuerdo a las necesidades estéticas, térmicas, acústicas, funcionales, etc. Con esto logramos propuestas adecuadas siempre utilizando las mejores marcas y materiales del mercado. Nuestra amplia gama de especialidades abarca diseño, ingeniería y montaje de fachadas, fachadas integrales, fachadas estructurales, fachadas suspendidas, fachadas de araña, cancelería exterior e interior, barandales, panel de aluminio compuesto a Lucoflex y otras marcas, paneles metálicos, paneles fenólicos, celosías, cortasoles, lowbers, muros interiores, plafones, etc. Nuestra experiencia y compromiso nos ha llevado a trabajar con los principales desarrolladores, gerenciadoras, constructoras y despachos de arquitectura para el desarrollo y ejecución de proyectos comerciales, habitacionales, gubernamentales, corporativos, aeroportarios e inmobiliarios en todo el país. En nuestra división inmobiliaria desarrollamos proyectos que generan valor para los inversionistas y para los usuarios finales, quienes siempre encontrarán una filosofía de exigencia en la calidad de los acabados y los detalles que hagan de su vivienda un lugar único. Hemos realizado proyectos de vivienda horizontal y vertical con gran éxito apegados a filosofías responsables de construcción, respetando siempre el entorno y los compromisos que adquirimos. Contamos también con una división tecnológica la cual se enfoca en el suministro e instalación de pantallas LED de gran formato para fines principalmente comerciales. Frexius siempre buscará detonadores que nos pongan a la vanguardia de la innovación y de las mejores prácticas a nivel tecnológico. Estamos conscientes de que la elección de nuestros clientes no solo se basa en un tema de precio, sino en la confianza que da el tener la integración de la mejor propuesta y selección de materiales, la ingeniería para diseñar cada pieza y solución, un adecuado proceso de fabricación, un responsable manejo de recursos materiales y financieros, un eficiente control y logística de obra con la seguridad industrial que se requiere y un área de construcción que ejecuta los trabajos de acuerdo al plan, ingeniería y especificaciones del proyecto, todo esto coordinándonos con el personal de obra de nuestros clientes. Esto nos ha llevado a mantener una estrecha relación con nuestros clientes quienes nos han distinguido con la confianza de sus proyectos. Hoy en día Flexius es sinónimo de desarrollo y compromiso, por lo que seguiremos trabajando en ofrecer siempre lo mejor de nosotros y de mantener vigente los recursos más importantes que son la confianza de nuestros socios comerciales, la de nuestros colaboradores y la de los inversionistas.